¡Suscríbete al canal! Les den un poquito más de confianza a ellos y de esta forma les puedan pedir ayuda en su camino espiritual. Ellos provienen de diferentes partes del mundo y promueven como única religión del amor. En esta ocasión vamos a hablar de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Buda es un término que se refiere a el que respetó y normalmente se le reserva al fundador de la doctrina que es el budismo, en este caso a Siddhartha. Ustedes podrían pensar que Siddhartha nació con poderes especiales, pero no, él nació como una persona normal. Pero en su destino ya venía profetizado que él podría ser o un gran rey o un gran sabio. Cuenta la historia de Siddhartha que su padre al ir a consultar a una adivina, ella le planteó estos dos escenarios y él siendo también rey decidió que le convenía más que Siddhartha fuera un rey como él. Entonces hizo todo lo posible para que Siddhartha estuviera aislado de todo lo que era la enfermedad, la muerte y la vejez, porque la misma adivina le había dicho que si esos tres elementos se juntaban, él iba a despertar a este granito de, pues, como decimos nosotros, a esa inquietud que tenemos de que hay algo más de lo que normalmente hemos vivido. Y resulta que Siddhartha vivió rodeado de muchos lujos, una vida de, pues, no sé, no estaba carente de dinero, de manjares, incluso de placeres. Y así lo había dispuesto su padre. Entonces, cuando él surgió en la inquietud de conocer a su pueblo, su padre hizo que todos los que fueran viejos, enfermos o incluso los muertos se alejaran de él. Pero por obra del destino, él se encontró con esos tres factores y en él empezó a sentirse como más insatisfecho con esa vida de lujo, que es muy similar a lo que a nosotros vivimos en esta época. Muchas personas que tienen muy a la mano lo que son placer, dinero, lujos, sienten ese vacío que necesitan llenarlo con algo más. Así se sintió Siddhartha. Siddhartha nació alrededor del año 560, antes de la Era Común, y en su juventud, como ya había dicho, tenía muchos lujos y muchos placeres. A la edad de los 16 años contrajo matrimonio con una de sus primas llamada Yasodarta. Y tuvieron un hijo varón al cual llamaron Bajula. A los 29 años, después de encontrarse con estos tres elementos, Siddhartha decidió dejar su palacio, dejó todos sus ropajes lujosos, dejó su caballo, se cortó incluso el pelo. Y dicen que nada más se llevó unos harapos y un tazón para mendigar. En sus primeros dos años de ir en el mundo, en ese mundo que realmente era como todos lo conocemos, él estuvo estudiando con dos sabios. En sus enseñanzas no sintió que encontrara las respuestas que él buscaba, entonces se fue a la vida del ascetismo, es decir, a lo del privarse incluso de la comida. Estuvo seis años en esta vida, incluso estuvo al borde de la muerte porque él ya no comía nada, incluso rechazaba el agua y la bebida. Y una campesina, al verlo tan famélico, le ofreció un poco de arroz y en ese momento él se dio cuenta que esta vida tampoco le estaba llevando las respuestas que él necesitaba. Los ascetas con los que él estaba, que eran cinco ascetas, vieron que él de repente empezó a comer y empezó a bañarse y todo. Pensaron que ya había desertado de esa vida y le dieron la espalda. Entonces, bueno, cuando Siddhartha decidió dejar el ascetismo, se encontró en el pueblo de Bodh Gaya, en este pueblo, se sentó en una higuera, la famosa higuera del árbol de la iluminación, en el cual dijo, no me voy a mover de aquí hasta que encuentre la respuesta a todas mis preguntas. Siddhartha lo que hizo fue primero entrar en un estado de concentración para poder meterse a un estado de meditación muy profundo en el cual pudiera encontrar estas respuestas. Se dice que él empezó a ver todas sus vidas y empezó a entender cómo funcionaba el universo. Digamos que él se sentó en una noche y durante toda esa noche, al ver su determinación, Mara, que es uno de los demonios malvados, intentó sentarlo primero con comida, luego con placeres, porque le presentó a sus tres hijas, y después con su propio ego y no hizo, bueno, no movió la voluntad de Siddhartha. Al ver esto, él se desesperó, dijo, ya no sé qué hacer, y Siddhartha tocó con su mano la tierra, como diciéndole que ella fuera su testigo del proceso que estaba llevando. Al llegar la mañana de ese mismo día, Siddhartha ya había llegado a su total iluminación. Después de esto, en ese mismo pueblo, él bajó con la multitud y dio su primer sermón. Ese sermón se llama el arranque de la rueda de la doctrina, y en él dio lo que fue las cuatro nobres verdades y el octuple sendero. Resulta que en esa misma muchedumbre, él se encontró con los cinco aceptas que le habían dado la espalda, y ellos escucharon su sermón. Y al ver tal sabiduría, ellos se volvieron sus discípulos, y también con ello ayudaron a que se difundiera lo que es el budismo. Sus enseñanzas tradicionalmente se dieron por medio de la tradición oral, pero fue hasta cuatro siglos después que se recopilaron en lo que se llama el canon pal. También se dice que su familia, al ver su desarrollo espiritual, se acercaron a él, su hijo se volvió un sacerdote, su prima, que fue la persona que lo crió, porque cuando su mamá dio a luz, a los siete días ella falleció, pero su prima le ayudó a criarlo. Entonces, lo que su prima y su esposa también se convirtieron en seguidores de su doctrina. Incluso fue un hecho muy impactante para esa época, porque a las mujeres no se les tenía mucha alta encima, y se pensaba que al momento de ellos aceptar a estas mujeres se iba a degradar la enseñanza, pero no. Ellas fueron también valiosos discípulos de la doctrina. Incluso su padre no se convirtió ni en monje ni en seguidor, pero respetaba mucho a los principios. Y bueno, eso sería todo por parte de Fidarta Gautama. Los invito a que nos sigan a nuestras transmisiones de Facebook en la página del Grupo de Mensajes del Corazón, a las siete de la noche, todos los sábados. Y también los invito a nuestra próxima plática temática, que sería el próximo viernes, y en este tema estaremos tratando lo que es la diosa. También los invito a que hagan una donación generosa a partir de nuestra plataforma de Patreon. Yo soy Adriana y los espero en la próxima clase. ¡Adiós! Gracias.